Nosotros en el Perú hace 500 años producimos cefas pesqueras, hace 400 años destilamos pico y hace 150 años tenemos coctelería tradicional peruana. El Bicentenario Mercurio peruano nombraba que en la época de la colonia se mezclaba ya el pico con limón. El pico sábado nace en el año 1916 en una barra muy famosa que era la barra de Víctor Morris. Era un americano que tenía una carta selecta que recién estos últimos tres años se encontró al nieto que vivía en California y tenía pues en un cofre las cartas, el menú donde mostraba los cocteles como el facho del Manhattan, cocteles, etc. y estaba el pico sábado. Y tenía un registro que había 2.200 firmas, donde en esas 2.200 firmas 14 de ellas alabaron el pico sábado. Y entonces, imagina, ya el pico sábado en esa época ya tenía renombre. Posteriormente esa receta se traslada a 3 bares de hoteles importantes. El Hotel Maui o su bar inglés, el Gran Hotel Bolívar o su bar inglés, y el Conti Klein San Isidro o su bar inglés donde yo trabajo. Pero para entender un poco el pico sábado hay que usar una metodología. La metodología para preparar un buen pico sábado es un cóctel batido. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la copa a temperatura. Su función del cóctel es un aperitivo. Al hacer aperitivo tiene 2 rangos. Tiene que ser seco o semiseco. Si ustedes quieren preparar un pico sabor seco, yo hoy día lo voy a preparar con una quebrana. Pero si ustedes sean semiseco, ustedes podrían mezclar dos tipos de uva, la quebrana con una aromática. Entonces ya no cambiarían la proporción de azúcar. Lo que va a aportar el dulzor para hacer un semiseco y tener rango aperitivo es el aporte del pisco. Porque el pisco tiene características con que tiene su tipicidad. Vamos a mezclar dos medidas de pisco quebranta. En esta fórmula que la voy a presentar, el pisco tiene que resaltar. No tiene por qué tapar la acidez ni el dulzor. Vamos a echar una medida de jugo de limón. Hay que tener un poco de cuidado porque en el Perú tenemos nuestro limón, que tiene una acidez bien alta, con la cual tenemos nuestro plato, bandera, que es el ceviche. Tiene una fuerza de acidez alta, un grado muy alto. Acá encontramos un limón que tiene menos gradación, menos acidez, entonces lo que cambió la proporción. Estoy usando dos medidas de pisco quebranta y una medida del jugo de limón. La misma proporción de acidez es dulzor, que también, como nosotros hacemos el jarabe de azúcar de caña, tiene mayor potencia, endulza más. En este caso estoy usando el jarabe, le cambió la proporción a una medida. Normalmente el pisco sabe tradicional en el Perú es dos medidas de pisco, media limón, media jarabe. Yo he hecho dos medidas de pisco quebranta, una de limón, una de jarabe. He elevado la proporción de acidez y dulzor. Pero en este caso sigo manteniendo la proporción alta del pisco, que es lo que yo quiero encontrar, resaltar el pisco bien equivalente. Todavía en los bares del Perú mantenemos todavía la fórmula y el método. Siempre usamos la compelera. Y un chorrito de clara de huevo, que le va a aportar el fuérmulo al estudio. Entonces, van a dosificar unos 10 segundos. Le echamos el hielo. Y los licitamos en tres tiempos para que la clara de huevo suba a la superficie y quede como una aurora. El hielo ha aportado temperaturas. Unas gotitas amargas de costura, que es un ahono complementario. Para contrarrestar en algunos casos la característica de la roma de la clara de huevo. Un costado para ustedes. Aplausos. 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 Aplausos.